Y arriba en la bandida, y arriba en la bandida, los guachos y la guachita, y arriba en la bandida Cuando te vi, me enamoré de ti, de tu linda cabellera En tu mirada que invitaba, al cerrado por corazón Cuando te vi, me enamoré de ti, de tu linda cabellera En tu mirada que invitaba, al cerrado por corazón Y esta vez me toca a mí, sin dedicarte a esta canción Y más o menos para siempre, a mí si tú lo querés Recuerdo tu mirada, recuerdo tu sonrisa Recuerdo tu boquita, y tu cuerpita al volar En la bandida, y arriba en la bandida, y arriba en la bandida Y estaba a la fiesta, y ya te vi bailando Con mis amigos cabellando, pero me quiero a ti Empezaba la fiesta, y ya te vi bailando Con mis amigos cabellando, pero me quiero a ti Una noche especial no se puede olvidar Una noche especial no se puede olvidar Hoy no se puede olvidar Una buena señal, la estrella se alineó La noche se hace bien que trae la gente que va a dar Y no te gustaba Mientras no hagan fiesta Y yo seguí bailando Con mis amigos carregando Pero te quiero a ti Y entramos a la fiesta Y yo seguí bailando Con mis amigos carregando Pero te quiero a ti Y yo seguí bailando 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 Cuando te ríe en el amor de ti Cuando te ríe en el amor de ti Es la hora de ti